¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bebe las pistas en mi copa Las estrellas en tu boca Volaremos en mi cama Soy el rey de corazones y mi trono ya es tu trono Yo te juro que serás la reina de mi reino, amor, amor Viva el rey, amor del rey, rey, rey Mi voluntad de rey, te quiero a ti Ay, 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 espérame que hoy sabes muy bien quién soy Yo soy tu rey Yo soy tu rey, yo soy, yo soy tu rey Yo soy tu rey Yo soy tu rey Tienes el pelo tapado, cuerpo de sirena Sabe esa chicle de menta, cabela y coral Me gusta la manera que tienes cerca Me gusta tu melena copando revuelta entre la arena y el mar Tienes dos ojos raseados y la piel tostada Hueles a flor de la pata con cispas de sal Me gusta la manera que tienes de regar Me gusta tu melena copando revuelta entre la arena y el mar Isabel Isabel Sueño de mis sueños Quierenme saber Cómo yo te quiero Quierenme Isabel Quierenme saber Quierenme Isabel Flor de limonero Quierenme saber Cómo yo te quiero Quierenme Isabel Quierenme Peste Quieren Siempre me pongo nervioso No estoy con ti Hay un ciclón en mi oído No se que decir Quieren Quieras que supieras Qué loco estoy por ti Me llevas de cabezas Bendita sirena Estoy sufriendo por ti Isabel, sueño de mis sueños Quédeme Isabel, como yo te quiero Quédeme Isabel, quédeme Isabel Quédeme Isabel, flor de limonero Quédeme Isabel, como yo te quiero Quédeme Isabel, Quédeme Isabel Quédeme Isabel Sueño de mis sueños Quédeme Isabel, como yo te quiero Quédeme Isabel, quédeme Isabel Quédeme Isabel Hace tiempo que te miro cuando no me ves Hace tiempo que te sigo te conozco bien Llegará el momento, llegará la hora Y mi corazón irá volando y te dirá Me muero por ti 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 Quédeme Isabel, quien pudiera ser el aire que respiras tú Quédeme Isabel, quien pudiera ser la almohada en la que sueñas tú Llegará el momento, llegará el momento, llegará la hora Y mi corazón irá volando y te dirá Me muero por ti Me muero por ti Me muero por ti, me muero por ti Me muero, me muero, me muero, me muero por ti Me muero, me muero, me muero, me muero por ti Al comienzo de una vida, una calle sin salida y yo Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste, arrojando tristes y sin amor Te voy a olvidar Palabras de honor Palabras perdidas Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Esos sábados eternos, con tu cara en mi cuaderno y yo Viendo llover por la ventana Otra mañana sin mañana y yo Tu sonrisa transparente me hace burlar lentamente amor Te voy a olvidar Te voy a olvidar Palabras perdidas Paloma perdidas Palabras perdidas Ya no puedo más Te tengo que olvidar 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 Te tengo que olvidar